El universo se estremece No tiene nada, le gusta nada más que la música y no le ha gustado nunca nada. Yo quería que fuera judo, ni el fútbol, nada, de deportes, nada. Nada más que él, su obsesión era la música. El mundo actual, el mundo moderno, es un mundo que es un mundo altivo, orgulloso, que nos dice que o la modernidad o la barbaridad. La alimentación ecológica es un derecho del consumidor. Aunque estés haciendo música espiritual, hay un componente ahí de Pedro y que para mí es un poco pop, que me lo endulza para que yo me lo trague bien. Al Pedro la finiría polifacetic. Yo a un Pedro siempre he visto mucho la figura del fonámbulo, equilibrista. Me han pedido que haga unas declaraciones surrealistas sobre el amigo Pedro Burruezo. La vida es asombro. Es asombro. Es muy curiosa. Es estupenda. La vida es asombro. Es un hombre.